¿Qué fue eso? Nada, seguro nos cerramos y nos subió la ventana y se abrió. Me da mucho miedo, Miguel. No dejes de abrazarme, mi amor. Tranquila, tranquila, no pasa nada, tranquila. Es que solo pensar que Julieta ha estado por ahí y nos puede hacer daño me da mucho miedo y... ¿Y qué tal que te secuestre, Miguel, otra vez?